Bueno, siempre que escuchamos eso y siempre que tenemos acá en el estudio a nuestro compañero Marcelo de la Cruz Intercambiamos ideas, opiniones, pero siempre con buen humor, con buena onda ¿Cómo estás Marcelo? ¿Cómo te va? Bien, bien, la vida me trata bien, eso está bueno, la verdad Me parece que ha sido un buen inicio, algo me dice que va a ser buen año para todos Sí, yo también creo eso La cosa es que después, todo nuestro querer está en manos de otros, entonces ahí es donde se distorce Pero mucho depende de nosotros Claro, del optimismo, por eso pienso yo que depende mucho de las personas con que ganas por ejemplo te levantas en la mañana y sales a hacer lo que tienes que hacer Y eso está bueno, no importa si te levantas o muy temprano a las 4 de la mañana como se levantan Y hay muchos que se levantan a las 4 o hay otros que se levantan a las 8 o otros que se levantan a las 11 Pero levántense siempre con el ánimo de vamos, vamos, vamos a cambiar esto Bueno, eso de ser muy optimista tampoco suena bien, ¿no? Hay que estar equilibrado, hay que ver tus posibilidades y entonces comenzar a hacer despacito cada cosa que te has propuesto cada día Es que eso dicen los psicólogos, ¿no? El recodeo por eso es muy importante cuando te despiertas Por eso no hay que levantarse de golpe Hay que despertar y hay que estar unos 5 o 10 minutos para eso que tú dices, ¿no? Contextualizarse, ver qué se va a hacer, uno va a hacer el programa y ver lo que va a hacer en el día, ¿no? Que es fundamental Bueno, en eso, en esa forma de vida, ustedes crearon, tú creaste un, puede decir, programa, proyecto Yo diría que, y está así, ¿no? Es un proyecto Es un proyecto, obviamente El Derribador Es una empresa por detrás, pero yo diría que es el primer programa partidario en el país Ajá, estamos hablando del Derribador Del Derribador Un programa que es programa del Club Die Strongest No es programa del Club Die Strongest Pero tiene que ver Tiene mucho que ver, o sea, ¿a qué va? Es que el término va por ese lado, ¿no? Yo he tomado el término de partidario, porque toma partido Es lo que, es una idea que yo había conocido ¿Sabes dónde conocí la idea? ¿Dónde está un poquito el germen? En la Argentina Y no sé si vos has escuchado La partidaria de Boca Estuvo durante muchos años en Radio Mitre En Radio Mitre Y uno de los grandes Fue Pancho Caldeiro, ¿no? Pero yo no soy tan antiguo Porque Pancho Caldeiro Es de la década de los 80 Un gran relator ¿Sabes a quién yo lo agarré? Y dije, carajo, o sea, la primera vez que escuché una transmisión partidaria Una transmisión que hacía exclusivamente la transmisión de un equipo Con mucho objetivismo Muy periodística Con mucho raciocinio Porque hay que dividir esto Esto no es un programa de hinchas Hay programas de hinchas Hay páginas de hinchas Y hay páginas de todo Este es un programa periodístico Que tiene como principal público objetivo La hinchada de 10 tropas Un equipo de fútbol Un equipo de fútbol Y yo agarré la transmisión Cuando Pancho Caldeiro deja Mitre Entra Alejandro Fantino Ah, sí Que todavía está en los medios Con Roberto Leto Que lo debes conocer igual Que también está en Fox Un bigote Bigote Sí Pero era fantástico Yo había escuchado eso Yo venía escuchando radio Desde que nací He escuchado radio Un montón de tiempo He sido muy fanático De las transmisiones aquí Sobre todo las del país Sí Por eso mismo Uno conoce de todo Me sabía de memoria De todo Todos los que Como relataban Pero uno trata de ir más allá Entonces cuando yo escuché Esa transmisión Y vi que Yo dije Algún día tengo que hacer esto Y te estoy hablando Y te estoy hablando del 96 97 Que decidiste Crear el derribador Claro La primera oportunidad Que digo A ver Hagamos Porque yo iba a trabajar Yo trabajo en medios Desde el 95 Ajá Ajá O sea que Trabajaba Y la verdad En buenos medios Con muy buena gente Primero en Sucre Y después El 2003 Sale campeón ¿Te acuerdas? Sale bicampeón Sí Y nunca me voy a olvidar Sale bicampeón Muy cerquita El 16 de julio Me acuerdo Y salió el 14 O el 15 de julio Entonces habíamos ido A Santa Cruz Yo había vuelto Aquí a La Paz Y me acuerdo que Le mando un saludo Muy grande Me debe estar escuchando Y alguna vez Nos colabora igual A don Jorge Jové Un viejo periodista Añejo Don Jorge Jové Que en ese momento Era gerente De Die Estrongues Gerente deportivo De Die Estrongues Entonces le planteé Esa idea Le dije Mire tengo esta idea Podríamos hacer Una transmisión Partidaria Y él me dice Bien claro 2003 te estoy diciendo Me dice bien claro Me dice No sé si está Estamos listos Para esto ¿Por qué? No sé si la sociedad Está lista O sea el oyente Porque Por el prejuicio Acuérdate que En esos tiempos Había En la escala De los medios Sobre todo De periodismo deportivo En la punta Estaban los medios Escritos Que eran los que Tenían la mayor palabra Los medios Radiales Venían después Y debajo Los televisivos Todo ha cambiado Hoy en día Se ha puesto Esa torta Al revés Hoy en día Y me decía Vas a tener Mucha Ni siquiera Dilema Con el oyente Con tu público Vas a tener Problemas Con el medio De los medios O sea Con tus colegas Y con toda esa gente Y con toda esa gente Entonces Me dio que pensar Y era yo Nene todavía Había Recién salido De la universidad Entonces Nada La puse En stand by Todo aquello Y a madurar El proyecto Pero yo diría Que esa es La primera tentativa De hacer algo Y la primera vez De pensar En ponerle el nombre Del derribador Que era único Que siempre Me había quedado Ese nombre Aquella vez Pero y como Llegas a establecer El derribador Como vences Las murallas Que habían Porque Es cierto En este medio Los relatores De fútbol Por ejemplo Se cuidan mucho Todavía El otro día Vimos a un estudiante Que quería ser Relador deportivo Le dijimos Hinchas De que club eres Dijo No No voy a decir Porque es teso De que no puedes Revelar Si eres hincha Del bolívar Del stronger Del always De cualquier equipo Porque si no Te van a Te van a quitar La audiencia Yo tenía Tengo una anécdota De un Yo ya trabajaba Me gusta Yo trabajo Generalmente En radio Pero también He editado Revistas Entonces tenía Un jefe Al cual Alguna vez Le presenté Una investigación Hice la investigación Hasta ahora Todavía la tengo Hice la investigación Doscientos periodistas En bolivia E hinchas De que cuadro son Y Era muy buena Pero había Pero no era una investigación De Hacia la Del Iberi Yo en serio Había ido a hablar Con Con Parévalo Y le había dicho Hincha de que cuadro Y él muy gentilmente Me había dicho Que es de Bilster Había ido a hablar Con Con todos Con todos Con Con Fernando Númber había ido a hablar Y me había dicho Que era Que era de oriente Y así De todos O sea Lo había hecho Nacional Bien nacional Bien nacional Bien nacional Hay algunos Que son novios Por ejemplo Marcelo de la Cruz Claro Es que no me había puesto Yo Pero había puesto El nombre de mi jefe Y a él no le gustó No No le gustó Y la nota Nunca se imprimió No te puedo creer Pero tienes la nota Claro La tengo la nota Y por qué no lo traes Mañana puedes Traer Algún día No es Y nos vamos a esperar Obviamente habría que Contexto Yo le sumaría Inclusiva 100 periodistas más Le sumaría Y puedes Y puedes decir Sin decir Quien era tu jefe Pero unos dos O tres nombres más Para saber Claro Porque eran Eran hinchos del Bolívar Ya ya La gente que me escuche Que la que me conoce Ya sabe de que De que hablo más o menos Bueno Entonces Yo me di cuenta De que uno no puede Tener vergüenza De esas cosas No claro Y uno tiene que ser Muy honesto Sobre todo Y hay otro detalle Que también me Me hace Me hace Crear el El derribador Que es el ambiente ¿No? Sería la La pasión La forma de relatar Todo eso Es otro Punto Y eso Uno lo llena Lo tiene como don O como trabajo hecho En mi caso Por ejemplo Yo pienso que ha sido Un trabajo mucho más hecho Después de tantos años ¿No? Pero yo me pongo a pensar Y digo Este mundo a veces De los medios A veces es muy complicado A veces Es muy hipócrita Tiene mucha Mucha de esa connotación De es y no es De aprovecharme De utilizar Se utiliza El periodismo Para subir Diferentes grados Y a mi nunca Y a mi nunca Nunca me gustó Todo aquello Nunca Nunca me gustó Porque yo he visto Muchas cosas Pero también Al revés Hay periodistas Que aprovechan Y bueno Hay muchas cosas Que no es A ver No sé si decir Que está mal O está bien Pero a mi no me gustaba A mi no me gustaba Entonces Yo vi que la mayor honestidad Y hay algo Y hay una charla Que a mi me Me terminó De fraguar todo Que es el 2011 Yo había ido A la copa américa De la argentina Esperemos Esperemos un segundito Nos quedamos En la copa américa De la argentina Porque hay una pausa En este momento Aquí estamos Hablando con Marcelo De la Cruz Es Que podría Donde En que lugar Te podría poner En el derribador Eres el jefe Del derribador El capo Claro A mi no me O sea Técnicamente Yo asumo La dirección La dirección Ajá Pero Es Bien complicado A mi Todavía me 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 mueve Cuando me dicen A veces los chicos Aquí mismo Me dicen Y vamos Con nuestro señor Director Y Como que Y donde está Y quien es No pero Está bueno Al algún momento Yo no me considero Un líder nato De ese tipo De cosas Pero sin embargo Si sé Por ejemplo Como se maneja Como armar Un programa Una transmisión Eso sí Te cuesta mucho Por lo que he escuchado Relatar un gol Que le entra Al Tigre Es que eso Eso se lo copia Fantino Fantino Nunca relataba Un gol Que le hacían A boca Pancho Caldeiro Sí No pero Pero acá Hay una cosa Aquí en airball Es el derribador O airball deportes Es que el tema Pasa que solamente En airball Y eso siempre Agradecer a toda La parte ejecutiva Y toda Toda la Artística Y producción Nos han dado La oportunidad De hacer el derribador Ah bueno Ahí sí De hacer el derribador Después no Yo te he relatado Yo no tengo ningún problema El derribador Por ejemplo No es un programa Antibolivarista Que tiene esa chica Yo he tenido Muchas charlas Con gente de Bolívar Y hace poco Nada más Con don Jorge del Solar Con los jefes El jefe de prensa Igual Al derribador Le tienen mucho respeto Por eso mismo Porque en nueve años Nunca he hecho Una Una chicana Una Una broma Una Porque yo creo Que somos muy respetuosos En eso Y nunca Nunca he hecho El año pasado Y muchos años Cuando falta algo Y yo No me No me rasgo Las vestiduras Por relatar Un partido de Bolívar El año pasado El Jota Se enferma Ambos no estabas acá Se enferma el Jota Para la final Yo relato La final de Bolívar Y los goles Claro Entonces Ante todo Uno es profesional Y además Está contratado Para eso Pero A ver Si Es una Costumbre argentina Que sobre todo Todo ocurre con la selección Argentina Ningún relator Argentino Canta los goles Que le hacen A la Argentina Lo hemos visto En el último mundial Pero todas las partidarias Todas las partidarias No porque son hinchas Son hinchas de la selección Entonces eso puede doler Pero no me parece En el caso de Bolivia Te puedes imaginar Si no relatas los goles De la De Brasil Contra la selección boliviana Te vas a quedar Sin relato Porque la selección Boliviana Hace un gol Mientras nos hacen Seis Siete Si Aquí me da Pero No se Bueno Yo tampoco relato Los goles Que le hacen a Bolivia Me da pena Por eso te digo Pero ni siquiera Bueno Pones Diez mil decibeles Para un gol Del tigre De Bolivia también Diez mil decibeles Para un gol De Bolivia Pero puedes poner Unos Cinco decibeles Para un gol Ahora lo que hace uno Es La radio es magia A veces En ese tipo de circunstancias Está bien No harás los decibeles En un gol Del rival Pero La mueves De otro lado De otra forma Lo haces divertido Irónico Utilizas alguna frase Alargas una palabra Es relativo Esa es magia La radio es magia Si 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 Pero Ya pues Del bolivar Un golcito Pero te voy a traer La grabación Estamos haciendo Vamos a hacer un tigre Cuando juegue con el tigre Y le gane Yo quiero escuchar ¿No? Un relatito Cuando bolivar Le gane Claro Que van a hacer Que esperemos no pase Quisiera escuchar Gol De bolivar Lo vamos a pensar Solo eso Lo voy a pensar Con mi yo interno Tienes por ahí Puedes encontrar algún relato Sergio Vamos a seguir hablando A ver si puedes encontrar Un relato Son de Son de esas De esas cosas lindas Y Y nada Es Alguien que También Yo creo que Me ha marcado mucho Para ser el derribador Es Justo te contaba Esa anécdota De la copa américa Habíamos ido A la copa américa Muy temprano El partido Era a las 9 de la noche Y nosotros Ya estábamos 4 de la tarde En la plata Con un frío Porque era invierno Y ha sido un frío terrible Y había un lobby Y estaban todos los periodistas Ahí esperando Todos tomando café Charlando Y todos Hasta que sea La hora del partido Y ahí lo encuentro A Lito Costa Febre Que es el que hace La partidaria de River Entonces No sé qué me habrá Habrá encontrado Yo Yo lo conocía De mil años Le fui Le fui a dar la mano Y como que Lalo le agarró Me invitó a tomar un café Y nos pasamos Dos horas Y él me contó Me dio una clase maestra De cómo hacer una Transmisión partidaria Me dijo Qué iba a pasar Qué no iba a pasar Cómo iba a ser el inicio Inclusive me contó Cómo iba a ser el final Y ahí te propusiste Y ahí Ese fue El último Dije Ese Ya tengo todo Ya tengo todo Tengo la estructura Tengo todo Todo lo que necesite Siempre hay que hacer eso Para todo En esto Uno no tiene Toda la verdad Ni todas las posibilidades Ni mira claramente Qué es lo que hay que hacer Hay que munirse De información Siempre hay que hablar Con gente Y decir Bueno Quiero hacer esto Dime cómo lo hago Cómo lo has hecho Si algo puedo tomar De eso Eso es absolutamente necesario Obviamente que yo Lo contextualizaba Porque no es lo mismo De allá O en cualquier otro lado Porque las transmisiones Partidarias Yo hacía muchas veces Y a veces Cuando hacemos el curso Aquí en Lervol Yo les cuento eso A los chicos Las transmisiones partidarias Es raro que en Bolivia No haya habido una Antes Yo la he investigado No hubo nunca Una transmisión De radio Partidaria Pero si en el mundo Si En Estados Unidos El béisbol Es partidario Las transmisiones De radio Son partidarias Desde el inicio El fútbol brasileño Igual tiene su legajo El fútbol inglés Tiene una Inclusive una tradición Honrosa De transmisiones Partidarias Con gente Que no solamente De forma genética Sigue Y Sigue la La relación De transmitir O informar Acerca de De un equipo En específico Entonces El mundo Siempre estuvo Muy abierto En ese En ese sentido Y yo Por ahí Si le puedo creer Eso que te decía Don Jorge Jove No sé No sé si el 2003 Todavía estábamos Con la cabeza Muy abierta Pero el 2015 Cuando comienza El Derribador Fue toda Una alegría Fue muy bien Muy bienvenido Muy bienvenido Por Los medios Inclusive Y hay algo Que yo destaco Y Por eso yo Un poquito Tienes que creer Siempre en el destino Nosotros no teníamos cabina Transmitíamos en los pupitres Del Siles Todavía no teníamos cabina Entonces ¿Sabes quién viene A observar? El primero O el segundo partido ¿Sabes quién viene? Viene Don David Heredia Ah si Viene Don David Y me dice ¿Y cómo es esto? ¿Qué estás haciendo? Es muy curioso ¿No? Y yo le expliqué Mire Don David Ya Don David Lo conocí hace mucho tiempo Estoy Esto es El derribador Consiste en esto En esto En esto En esto Yo no he notado Porque Don David Siempre es muy atento Y Veo Eso era un domingo Sábado Veo el lunes La primera nota Del derribador Sale en el portal De Herbol Porque él La había escrito Yo no sabía Que me estaba haciendo Una nota En esa charla Pero así es Y ahora Vos vas al buscador Porque son pocos Son muy pocas Por no decir De las pocas La única Una de las únicas Que debe ser El portal de Herbol Que tiene pues Su archivo todavía Espectacular Hace mil años Todavía en el google Puedes encontrar Entonces vos pones Derribador y Herbol Y te sigues saltando La nota Tu has Estudiado Periodismo deportivo En la Argentina Si Eso fue lo que Nos unió A nosotros Yo también he estudiado Periodismo en la Argentina No deportivo Pero Conocía mucho Y un día Nos juntamos Y hablamos Te acuerdas Si Hablamos de que tal Relator Tal otro Que Víctor Hugo Eso ayuda mucho El estar en un medio Donde hay un desarrollo Muy grande Del relato De los programas deportivos Seguro que ha marcado Todo tu estilo Claro Yo creo que ha sido El no cerrarse Yo agradezco mucho No solamente El esfuerzo mío Esfuerzo de la familia Esfuerzo de gente muy querida Que hace posible esas cosas Pero dos también está Las ganas Y el querer Abrir los ojos Y abrir la cabeza Marcelo Un abrazo No A vos Gracias De verdad Nueve años Y me parece Que todavía hay un futuro Muy largo Hacia adelante No, no, no Y quiero agradecer Por eso mismo Como si vos fueras El representante De toda la familia Arbol Agradecerte Y agradecerles Porque el derribador Tiene vida acá Entonces Si le damos vida acá Y nos alegra mucho De que Si antes el derribador Era solamente Para los hinchas Del tigre Hoy en día El derribador Ha llegado Gracias al árbol Pero a lugares Donde A lugares A pueblos A comunidades Que yo no conocía Entonces De eso Nunca uno Se va a olvidar Y de eso Está uno Agradecido Bien Te voy a pedir Un último favor No al gol Para mi cumpleaños Para mi cumpleaños Regálame un relato De un gol Del Bolívar No, yo te regalo Mil Falta todavía Falta Falta todavía Pero vos quieres Al tigre No, claro Uno que le haga al tigre Con eso estoy contento Con eso La voy a pensar Por ahora Por ahora No sé si tienes El relato Ahí El relato Este es Marcelo de la Cruz El derribador Que garganta Para ese gol Este es el gol De Es al bolívar Todavía A mi me emociona Todavía Es un relato Es espectacular Te digo yo Que he escuchado Miles de relatos Porque el carnaval Ahí ha comenzado En la sur Señoras y señores 38 minutos En Otano En el reloj Para el golazo De Diestrongues El gol De Diestrongues Aquí en el estado De Randosiles Corrida y guapiada Todo de Triberio Hay que agradecerle La jugada Y también El escalvo Le agradece bastante Por el medio Ese es el abrazo Nueve años Felicidades Está buena esa Está bueno Muy bueno Muy bueno Gracias Marcelo Gracias Me están diciendo Que tenemos que ir A la pausa Un abrazo Un abrazo Para todos Y gracias Y no te digo Por otros nueve Sino por otros Treinta Por lo menos Uy ojalá me de la máquina Te va a dar Te va a dar Dale tigre Dale con gana y tesón Desde a Chumani Viene el derribador De Diestrongues Es el tigre Con poco horrible De Diestrongues Es tecano Del futuro Oliviano Cruz nécess De Diestrongues Ngo En De La Caz Gracias por ver el video.